Música Hola a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vídeo de la semana En este caso toca continuar con las curiosidades de la saga Scream Y vamos ya por la tercera entrega Son 125 curiosidades que espero que os gusten Y que os sorprendan si no las conocíais Antes quiero recordaros que estoy también en Odyssey Donde podéis ver los vídeos de la semana una semana antes del estreno en Youtube En Youtube se suben una semana después De hecho este vídeo, los que lo hayáis visto en Odyssey ya hace una semana que lo habéis visto Así que muchas gracias Necesito que me apoyéis por allí porque es una plataforma que de momento no hay censura en nada Puedes decir y hacer lo que quieras Así que creo que es importante también apoyar a plataformas que nos dan la libertad Que los creadores de contenido necesitamos Ahora sin más, vamos con las curiosidades de Scream 3 Comenzamos Gracias por ver el vídeo Wes Craven filmó tres finales diferentes y no le dijo nada al elenco de cuál iba a usar. Alrededor de los 16 minutos de película, el traje verde que usó Parker Posey en el set, es el mismo que usó Kourney Cox en Scream, la película original de 1996. Todos los decorados de Stab 3 eran réplicas de los originales, ya que los decorados originales fueron destruidos después de que Scream terminara. A lo largo de la película se puede ver a Sidney usando las letras griegas alrededor del cuello que le dio a su novio Derek en Scream 2, poco antes de que lo mataran. Patrick Dempsey fue contratado el día antes de que comenzara el rodaje. Tuvo una noche para aprender tres grandes escenas llenas de diálogos. Kourney Cox comentó su relación con el entonces esposo David Arquette en relación con la franquicia Scream. Ella dijo solo estaba coqueteando con David en la primera película, me acosté con él en la segunda y compartimos un trailer en la tercera. La casa utilizada durante el clímax, donde tiene lugar la mayor parte de la matanza, es la misma casa utilizada como escuela en Halloween 20 años después. Fue el debut cinematográfico de Scott Foley. David Arquette y Kourney Cox se conocieron como ya sabéis en el set de Scream y salieron mientras estaba grabándose Scream 2. Se casaron justo un mes antes de que comenzara la fotografía principal de esta película. Ellos cortaron su luna de miel para poder rodarla. Cox agregó Arquette a su nombre, como se puede ver en los créditos. Si os habéis preguntado alguna vez por qué están un poco más morenitos que en otras entregas, es por eso, estaban de luna de miel. El contrato de Niff Campbell le permitía estar en el set solamente 20 días, razón por la cual Sidney tiene menos tiempo en pantalla que en las otras películas. Como resultado de la reducción de su papel, se puso más énfasis en los personajes secundarios. La disponibilidad de Campbell solo ascendió a tres semanas en total, lo que obligó a los cineastas a filmar según el horario que ella tenía. Niff Campbell estaba filmando simultáneamente Drawing Mona y Cinco en Familia durante la producción de esta película. Debido a que su personaje de Drawing Mona tenía el cabello largo y con mechones, Campbell tuvo que usar una peluca para interpretar a Sidney Prescott, lo que requirió dos horas de aplicación cada mañana. Roman Bridger, el director de la película dentro de la película, se queja de que tuvo que hacer una película de terror antes de poder hacer una historia de amor clásica. Algo parecido le pasó al propio director Wes Craven, que tuvo que hacer esta película antes de que le permitiesen hacer el drama musical Música del Corazón. La película nunca tuvo una proyección de prueba pública, el elenco y el equipo solo tuvieron su primera oportunidad de ver el producto terminado en el estreno, por temor a que se publicasen spoilers en internet tras lo ocurrido en la segunda entrega. A lo largo de esta película, los actores y actrices de Stab 3, la película dentro de la película, se quejan de reescrituras y de tres guiones diferentes. Las quejas en realidad se originaron con el elenco real de esta película debido a las frecuentes reescrituras y esos tres finales diferentes. La película estableció un récord en su primer fin de semana por el número de pantallas en los Estados Unidos, 3.467 pantallas ni más ni menos. Este récord más tarde fue superado por Harry Potter y la Piedra Filosofal, que consiguió 3.762 pantallas. A Jamie Lee Curtis le ofrecieron el papel de Bianca Burnett, pero lo rechazó. Las imágenes fijas publicitarias de la joven Maureen Prescott o Rena Reynolds son en realidad las primeras fotos del modelo de una joven Lynn McRae, la actriz que interpretó a la adulta Maureen Prescott. Liv Straver insistió en que Cotton Weary debería quitarse la chaqueta en la secuencia inicial. Se ve que Straver había estado haciendo muchísimo ejercicio en aquel momento y quería mostrar algo de su físico. Recaudó 34,7 millones en su primer fin de semana, la mayor cantidad que una película había ganado durante el periodo de enero a abril en ese momento y la mayor cantidad que Miramax había ganado alguna vez para una película debut. Kevin Williamson no estaba disponible para volver a sus tareas como escritor debido a conflictos de programación con Downsouth Creek, The Faculty, Halloween H20 y la dirección de The Chin Miss Tingle. Aún así, estuvo. Escribió un esquema para esta película. Eren Kruger casi ignora ese esquema y su guión fue escrito principalmente sobre la marcha, con páginas generalmente completadas el día que iban a ser filmadas. Los personajes se parecían tan poco a sus apariciones en las películas anteriores que el propio director Wes Craven tuvo que hacer reescrituras. El sitio web original de la película era un sitio web falso de Sunrise Studios, la compañía ficticia que realiza Step 3. Completó con una lista de producción de las próximas películas y biografías del elenco de sus estrellas de Step 3. Wes Craven fue considerado probable para el papel de John Milton. Sobre una hora de película, el baño en el que Sidney encuentra a Angelina en el set de Puñalada 3, Step 3, es una réplica del baño en el que Sidney fue atacada en Scream, como lo demuestra la posición de sus puertas y el diseño de su dosificador de jabón. Esto ya lo comentamos en las curiosidades de la primera película. Una escena de la película involucra a Sidney, perseguida por Ghost Faced a través de réplicas de escenarios de filmación de la película original, incluida la casa de su personaje. La escena no estaba presente en el guión, pero Wes Craven pagó para que se construyeran los decorados, sabiendo que quería volver a visitar la película original de alguna forma. Después de la construcción de los escenarios, la escena se escribió alrededor de las áreas resultantes que produjeron la escena en la película final. Fue solo después de que la actriz inglesa Emily Mortimer fuera elegida que la producción descubrió que no tenía permiso para trabajar en los Estados Unidos. Mortimer fue trasladada en avión a Canadá, donde pudo obtener el permiso correcto justo cuando comenzaba la producción. Kincaid se agregó en el clímax ante la insistencia de los productores después de que se dieron cuenta de que desapareció antes del tercer acto, y su arco no fue a ninguna otra parte. Una idea durante el desarrollo hizo que Tori Sperring regresara como ella misma interpretando a Sidney en Step 3. En un momento, el personaje de Joel, interpretado por Duan Martin, también regresaría. Kate Hudson fue elegida, pero reemplazada antes del comienzo de la fotografía principal. Esta película figura entre los créditos de Hudson en la contraportada de la caja del VHS de Desert Blue. Se desconoce el papel en el que se eligió Hudson, pero se especula que fue el de Christine o el de Sarah. Mina Max estaba tan preocupada por proteger los secretos de la trama de la película que no se llevó a los periodistas a ver la película terminada hasta dos días antes de su estreno. Con un presupuesto de 40 millones, costó 25 millones más que Scream y 16 millones más que Scream 2. Alrededor de los 47 minutos, en Scream y Scream 2, Gail Weathers es golpeada en la cara por Sidney Prescott. En esta película, Jennifer Jolie, que interpreta a Gail Weathers en Step 3, recibe un puñetazo en la cara de la verdadera Gail Weathers. El rodaje duró unas 12 semanas. En una entrevista en vídeo de Entertainment Tonight publicada el 14 de agosto del 2020, David Arquette admitió que él fue quien le sugirió a su entonces esposa, Courtney Cox, que se cortara el cabello como Betty Page, dando así lugar a su infame flequillo en Scream 3. Los fanáticos odiaron la nueva apariencia y la ridiculizaron durante años. Finalmente, este corte de pelo terminó siendo un meme en 2010. Sobre los 24 minutos de película, Jenny McCarthy-Wolver, que en ese momento tenía 27 años, estaba interpretando a una chica de 35. Esta chica de 35 se queja de tener que interpretar a una de 21 años. Debido a la masacre de Columbine y la controversia y la exageración de los medios en ese momento sobre si los videojuegos y las películas violentas son responsables o no, los productores fueron presionados para que atenuaran la violencia de la película. En un momento, el estudio exigiría que no se viera sangre en ella. Como tal, la película es un poco más satírica y más cómica que las dos primeras. Se puede ver como las heridas de arma blanca rara vez se muestran en pantalla y las escenas más sangrientas involucran las secuelas de los asesinatos. Además, no se incluyen adolescentes en el elenco para ser asesinados por razones obvias, lo que la convierte en la película de Scream más dócil y menos sangrienta de toda la saga. Se escribió una apertura o un inicio alternativo, pero nunca se grabó. Esa escena de apertura mostraba a Sidney Prescott y un amigo suyo, solos en su casa, en otro estado, preparándose para ver un video. Sin el conocimiento de Sidney, el asesino llama a Sidney y a su amigo y les dice que él está en la casa observándolos, lo que resulta ser cierto. El asesino salta de un armario e intenta atacar a Sidney y su amigo asustados. Sin embargo, Sidney saca un arma y dispara al asesino varias veces. Al desenmascararlo, el asesino resultó ser un fanático que le estaba gastando una broma a Sidney. La casa principal, donde la mayoría de los actores y actrices principales de Step 3 parecen estar alojados, pertenece al director de Gris, Randall Kleiser. Wes Craven se encontró con repetidos conflictos por la censura con la EMPA con respecto a la violencia, y Craven afirmó en una entrevista que los problemas lo hicieron considerar dejar el género de terror. Steve Austin fue considerado para el papel de Steven Stone. Algunos fanáticos notaron lo espeluznante que es que la película presente a un personaje que es un productor de películas y a la vez un depredador sexual, mientras que la película en sí fue producida por Harvey Weinstein, quien fue condenado en la vida real, en 2020, por numerosos cargos de violación y conducta sexual inapropiada. Tía Leoni era una fuerte candidata para el papel de Jennifer Jolie y fue llamada varias veces durante el casting, pero los cineastas finalmente decidieron que Parker Posey era más adecuada y fue elegida en su lugar. David Borenath fue considerado para el papel de Mark Kincaid. Jenny McCarthy, que interpretó a Sarah en esta película, Scream 3, también ha aparecido en Scarif Movie 3, ambas terceras entregas de ambas franquicias. Esta es la única película de Scream en la que Sidney no comparte tiempo en pantalla con el asesino antes de que se revele. Esta es también la única película de Scream en la que no conoce personalmente al asesino. Esta película se anunció cuando el escritor Kevin Williamson todavía estaba escribiendo el guión de Scream 2. Debido a todas las quejas sobre la sangre en las dos primeras películas y todos los asesinatos por imitación, los productores, en realidad por un segundo, consideraron hacer una película de Scream sin sangre. A lo que Wes Craven respondió, vamos chicos, esto es una película de Scream. Se llegó a un compromiso. Continuarían con la tradición de tener muchos asesinatos en la película, pero en su mayoría estarían sin sangre esta vez, asesinatos al estilo de la profecía, las antiguas Halloween u otras películas más discretas de Slaser. Los fanáticos del Slaser e incluso los críticos no se quedaron impresionados, obviamente, llamando a esta entrega la más suave de toda la franquicia. En el clímax de la película, Nif Campbell viste un top verde y una chaqueta de cuero marrón, similar al atuendo que usó en el clímax de Scream 2. Sobre una hora y cinco minutos, el ataque de Sidney en el set de Woodsboro de Stab 3 es similar a su primer ataque en Scream. Mientras Sidney mira por la ventana junto a la puerta principal, el asesino sale del armario de los abrigos y apuñala a la puerta, esquivando a Sidney por poco, y luego la persigue escaleras arriba. En un momento, Gale comenta que Jennifer Jolie estaba en una relación con Brad Pitt. Coincidentemente, las dos actrices que dan nombre a su personaje son Jennifer Aniston y Angelina Jolie, quienes estarían casadas con Brad Pitt en ciertos momentos después del estreno de esta película. La película se trasladó de su fecha de lanzamiento original, el 10 de diciembre del 99, al 4 de febrero del 2000. Christopher Walken fue considerado para el papel de John Milton. Marco Beltrani empleó a siete orquestadores para ayudar a componer el extenso acompañamiento orquestal que aparece en la partitura de esta película. Experimentó con nuevos estilos de producción de sonido al grabar instrumentos en circunstancias anormales, como insertar objetos en un piano y grabar a varias velocidades para crear un sonido distorsionado y antinatural, y así modificar los resultados electrónicamente. Kate Winslet, Shannon Doherty y Carisma Carpenter fueron candidatas cercanas para el papel de Christine. El guionista Eren Kruger estaba reescribiendo todo frenéticamente mientras comenzaba la filmación, se le dio un plazo de seis semanas para entregar el primer borrador. Paul Walker, Josh Harnett, James Van Der Beek y Jonathan L. Jackson fueron considerados para el papel de Tom Prince. Selma Blair fue considerada para el papel de Jennifer Jolie. Alicia Silverstone y Ben Affleck fueron considerados para los papeles. Silverstone fue considerada para Sarah Darling y Christine. Es la única película de la saga que presenta a Ghostface usando un cambiador de voz para imitar perfectamente otras voces como una forma de medirse con sus víctimas. Esto fue una fuente de críticas para los espectadores y para los críticos, ya que la serie se había basado principalmente en la realidad hasta este punto, y esta tecnología se acerca peligrosamente al territorio de la ciencia ficción. Liv Taylor y Jennifer Connelly fueron consideradas para el papel de Christine Hamilton. La producción de esta película se apresuró porque los hermanos Weinstein no estaban dispuestos a esperar a que Kevin Williamson estuviera disponible para escribir el guion, lo que los llevó a contratar a Eren Kruger para escribirlo. Sus borradores iniciales eran tan malos que el propio Wes Craven tuvo que intervenir para reescribirlos, ya que su caracterización de los personajes que regresaban apenas se parecía a las dos primeras películas como hemos dicho antes. Llegó a un punto en el que Bob Weinstein despidió a Kruger y le hizo escribir Reinder Games en su lugar. La Eta Calogridis fue contratada para hacer algunas reescrituras no acreditadas desde que fue despedido. A Alicia Silverstone le ofrecieron el papel también de Angelina Tyler, pero lo rechazó. Además de ella, Claire Dance, Christy Clark, Alison Hannigan, Kelly Martin y Elisa Duscu fueron consideradas también para el papel de Angelina Tyler. Rachel True, Kerry Russell, Alisa Milano y Dennis Richards fueron consideradas para el papel de Christine Hamilton. Patrick Dempsey y Scott Foley trabajaron juntos en Grace Anatomy, Dempsey como habitual y Foley tenía un papel recurrente como paciente. Roman Bridger nació el 15 de julio de 1970, por lo que tiene 29 años al comienzo de esta película y 30 al final de la película. Scott Foley nació el 15 de julio de 1972, por lo que tenía 28 años en ese momento durante el rodaje. En su libro, The Disaster Artist, My Life Inside The Room, The Greatest Bad Movie Ever Made, Greg Sestero reveló que había hecho una audición para un papel en la película. Venicio del Toro fue considerado para el papel de Roman Bridger. Parker Posey interpretó a la actriz Jennifer Jolie, mientras que Emily Mortimer interpretó a la actriz Angelina Tyler. Estos fueron nombrados en honor a Angelina Jolie, Jennifer Aniston y Liv Tyler. El lema de la película es, el grito más aterrador es siempre el último, ya que se suponía que esta película iba a ser la última entrega y el final adecuado para la saga. Terry Hatchett fue considerada para el papel de Jennifer Jolie. Tara Raitt y Ali Latter fueron consideradas para el papel de Sarah Darling. El nombre Tom Prince es una combinación de Tom Cruise y Freddy Prince Jr. El nombre Tyson Fox probablemente deriva de los nombres de Tyson Beckford y Jamie Fox. Fairuza Balk fue considerada para el papel de Martha Mex. Gail Weathers accidentalmente le trae amargos recuerdos a Bianca Burnett cuando la confunde con Carrie Fisher debido a su parecido, una broma interna sobre el hecho de que Bianca es interpretada por la propia Fisher. Burnett le pregunta en broma si le gustaría saber a quién se parece. Estaba amenazando con decir que se parece a Courtney Cox, ya que el programa Friends existe dentro del universo de esta saga. En realidad, Carrie Fisher interpretó a Princesa Leia en Star Wars. La broma en torno a esto pretendía ser un huevo de pascua para Fisher. El actor de la primera película de Scream, Earl Brown, y el actor de la segunda película de Scream, Timothy Olyphant, se unirían más tarde a dicha franquicia al aparecer ambos en temporadas de la serie de televisión derivada de Mandalorian. Heather Lugler fue considerada para el papel de Bianca Burnett. Matt Kessler y Parker Posey también trabajaron juntos en Esperando a Guzman. En ambas películas interpretan a actores pero en Scream 3 tienen éxito y conocen a actores profesionales en Hollywood, y en Guzman son artistas de un pequeño pueblo en una producción de teatro comunitario. Dado que la franquicia Scream es conocida por rendir homenaje a las películas de terror clásicas, es posible que la novia de Cotton Weary, Christine, sea nombrada así en homenaje a la película de 1983 John Carpenter's Christine, una adaptación de la novela de Stephen King, que no tuvo mucho éxito parece ser cuando salió, pero que se ha convertido en todo un clásico de culto desde su salida en cines. Glenn Quinn y Charlie O'Connell fueron considerados para el papel de Tom Prince. Curiosamente, el hermano de O'Connell, Jerry, interpretó a Derek Feldman en Scream 2. Ethan Erickson audicionó para el papel de Tom Prince. Aunque sus imágenes y semejanzas se hayan utilizado en las películas anteriores como la madre de Sidney, Maureen esta es la primera película en la serie en la que Lynn McRee aparece físicamente en la película como su madre, aunque solo a través de una secuencia de sueños, imágenes de vigilancia y voz en off. Volvemos a hablar de la madre de Sidney Prescott. En algunas escenas se muestran imágenes de una joven Maureen Prescott, que ya sabéis que son fotos de modelado de una joven Lynn McRee. Vale, McRee tiene cierto parecido y bastante sorprendente con Anna Farris. Curiosamente, Anna Farris fue quien interpretó a Sidney, la versión parodia de Sidney Prescott en la franquicia Scary Movie, sobre todo en la primera película donde parodia en la franquicia Scream, aunque ha continuado hasta la cuarta. Más actores considerados para los papeles se incluyeron a Ayn Eche para Christine, Daniel Harris, Jennifer Love Hewitt y Tracy Middendorf fueron consideradas para Angelina. Now Playing Podcast revisó Scream 3 en el año 2011. La película recibió un recomendado y dos no recomendado. Vamos con unas cuantas curiosidades sobre la relación entre Scream y Call of Duty. Lance Herningsen y Timothy Oliphant de la segunda película formarían parte más tarde de la trilogía de videojuegos Call of Duty Modern Warfare como General Shepard y Grinch respectivamente. Sara Michelle Gillard de la segunda película se convertiría en un personaje jugable en Call of Duty Zombies. En octubre del 2021, Ghostface, de quien Oliphant fue uno de los que estaba detrás de la máscara, fue anunciado como uno de los operadores del pacto de Bassovia en el videojuego Call of Duty Black Ops Cold War. Y finalmente, para la próxima entrega de este año, de 2022, el compositor de música Brian Tyler, que había creado la música para el tercer juego de Modern Warfare con Oliphant, reemplazaría al compositor habitual de las películas, Marco Beltrami, como compositor de la banda sonora. Jason Mewis y Kevin Smith alrededor de los 19 minutos, Jay y Silent Bob, los populares traficantes de drogas The Clerks y otras películas, aparecen como turistas que visitan los estudios Sunrise y ven a Gail Weathers, que la confunden con Connie Chong. Y a Wes Craven, alrededor de los 19 minutos también se le puede ver vestido de turista caminando justo detrás de Jay y Silent Bob, fuera del plató de Stab 3. Sobre una hora y 45 minutos, cuando Sidney salta por encima de la barra y apuñala al asesino en la espalda con un picayelos, Nick Campbell se perdió la almohadilla en la que se suponía que debía clavar el picayelo, y en realidad golpeó la carne de Scott Foley. Ese grito que escuchamos es real del actor al recibir el golpe. Carrie Fisher ayudó a reescribir algunas de sus líneas de diálogo para su cameo. Otra idea para que Jamie Kennedy volviera a interpretar a su personaje Ramdy Mex, ya que era muy querido, era que hubiese sobrevivido al apuñalamiento en Scream 2, ya que su familia lo rescató en secreto. En fin, a última hora se pensó que esto era demasiado exagerado, por lo que Ramdy resucitó a través de una aparición en vídeo post-mortem. Se filmaron grandes cantidades de metraje debido a que el guión cambiaba constantemente. El vídeo que hemos comentado antes de Ramdy, de Jamie Kennedy, que en la película es una escena de tres minutos, tenía más de dos horas de metraje filmado. En una entrevista en 2009, Matthew Lillard afirmó que lo habían contratado para repetir su papel como antagonista principal después de haber sobrevivido a su aparente muerte en Scream, orquestando nuevos ataques de Ghostface desde la prisión a estudiantes de secundaria y, en último momento, apuntando a Sidney. Después de la masacre en Columbine High School, poco antes de que comenzara la producción, el guión fue descartado y reescrito sin su personaje y esta trama para evitar el desarrollo de una película que asociara la violencia y el asesinato como un entorno de escuela secundaria. Matthew Lillard, por favor, regresa a la saga. Sobre los 24 minutos de película, Sarah se queja de que su personaje de Stab 3, Candy, solo tiene dos escenas antes de que la maten. La propia Sarah solo tiene dos escenas en esta película antes de que la maten. Se planeó un giro para que los asesinatos fueran causados por fanáticos locos de las películas de Stab. El giro vendría donde Sidney visita una casa donde todos los adolescentes habían sido asesinados solo para que los cuerpos se levantaran y se revelaran como los asesinos. Un giro con fanáticos loquísimos de Stab es justo el final reciclado que utilizaron en Scream 2022. Según el comentario del director Wes Craven, se suponía que Angelina Tyler sería la segunda asesina como la novia de Roman Bridget y excompañera de clase de Sidney de Scream, pero a los productores no les entusiasmó la idea. Sobre los 14 minutos de película, Tyson Fox dice que el asesino de Cotton Wherry era probablemente un fanático de Stab enfadado porque mataron a Ramdy en Stab 2, que es una referencia a Scream, y sus fanáticos molestos porque Ramdy Mex fue asesinado en Scream 2. Wes Craven recibió un correo electrónico de odio en su sitio web oficial porque el personaje fue asesinado. Fue el malestar de los fanáticos lo que llevó a la idea de que Ramdy había sobrevivido a Scream 2 como un giro, pero después finalmente usaron esa grabación de vídeo que hemos dicho antes. Kelly Rutherford fue elegida después de que comenzara la filmación, ya que la producción se sometía a reescrituras constantes como dijimos, y la escena de apertura evolucionó de requerir solo un cadáver femenino a necesitar una actriz en vivo con la que Liv Schraver pudiera interactuar. La escena de la muerte de Cotton cambiaba constantemente y se filmaron unas tres versiones. Esto significó que la escena inicial de conducción también tuvo que volver a filmarse para tener en cuenta los cambios de continuidad. En un momento durante la producción, el detective Wallace iba a ser uno de los asesinos. A Liv Schraver se le ocurrió la idea de que mataran a su personaje en la escena inicial. Se filmaron diferentes finales sobre el destino de Kincaid, ya que los productores no estaban seguros de si moriría o no en ese momento. Originalmente, el final consistía en que Sidney derrotaba muy fácil a Roman, lo que conducía a una escena temprano en la mañana en la que llegaba la policía y luego una escena final con Sidney en su casa. Punto. La producción consideró que esto equivalía esencialmente a tres finales, dañando el ritmo de la película. Y también se consideró que, al ser el capítulo final de las tres primeras, la audiencia necesitaba creer que Sidney podía perder y podía morir, algo que esa fácil victoria no logró. Para crear el final alternativo, la escena de la pelea entre Sidney y Roman se amplió, y se añadió a Roman disparando a Sidney, aparentemente hasta que muere. En el final original, simplemente ella se había escondido. Cuando Gail Weathers y Dewey descubren el disfraz de Ghostface y el cambiador de voz en el armario, Gail habla al cambiador de voz tres veces. La tercera y última voz con la que habla es justamente la de Roman Bridger, el verdadero asesino. Scott Foley reveló en una entrevista de mayo del 2021 a SiriusXM que no sabía que él era el asesino de la tercera película hasta aproximadamente dos semanas después de la producción, cuando la productora, Marianne Maddalena, que trabajó con Wes Craven durante años, le dijo, es un honor ser el asesino de una película de Scream. Roman, fingiendo su propia muerte, ha sido objeto de críticas desde el estreno de la película. El hecho de que él sea el único asesino de la película hace que su muerte falsa parezca muy inverosímil. Ya que nadie podría haberle ayudado a organizarla, junto con el hecho de que Gail tomó su pulso y aparentemente verificó que estaba muerto. Wes Craven trató de explicar este agujero en la trama diciendo que hay formas de desacelerar el pulso en la vida real, sin causar la muerte, pero esa explicación es algo que nunca se da en la película. En uno de los tres finales que rodó Wes Craven, Tyson es apuñalado mientras intenta defenderse de Ghostface, pero sobrevive. La película fue reevaluada después de que despegó el movimiento Me Too y el productor de la serie, Harvey Weinstein, fue expuesto como un depredador sexual que posteriormente fue despedido de su propia compañía. Varias escenas en esta película se refieren al fenómeno del sofá de casting y a los productores de películas de Hollywood que intercambian favores sexuales para darles a los actores papeles en las películas. Como cuando Maureen Prescott fue víctima de una violación en grupo sistemática por parte de la élite de Hollywood, Bianca Burnett dice que perdió por parte de la princesa Leia porque no se acostaría con George Lucas y Angelina, revelando haberse acostado con el director para conseguir el papel de Sidney en STAB 3. Al final de esta película, Mark Kincaid es el cuarto personaje superviviente detrás de Sidney, Dewey y Gale y lleva el brazo izquierdo en cabestrillo. Pues bien, en el final extendido de Scream 4, Judy Hicks es el cuarto personaje superviviente detrás de Sidney, Dewey y Gale y también tiene un brazo en cabestrillo, en este caso el derecho. Debido a que Angelina Tyler ya no es la segunda asesina de la película, provocó un agujero en la trama con Roman Bridger como el único asesino. De alguna manera es capaz de viajar a distancias muy largas y prácticamente teletransportarse a diferentes lugares para cometer todos estos asesinatos inverosímiles, y en muchos de estos casos, Angelina no se encontraba, ya que ella era la asesina cuando Roman no estaba cerca. Los indicios de que Angelina es la segunda asesina aún están en la película. Esta es la única película en la saga que presenta a un solo asesino de Ghostface. Este fue un tema muy controvertido entre los fanáticos y los críticos, ya que solo tener un Ghostface redujo el valor potencial de volver a ver, ya que ahora la audiencia sabe perfectamente quién está matando a las víctimas en cada escena de muerte, ya que por solo hay un asesino. Carrie Fisher, conocida como ya sabéis por interpretar a la princesa Leia en la película Star Wars, bueno, en la saga Star Wars, en el episodio 6 del Retorno del Jedi, se revela que ella y Luke son hermanos. Sidney descubre que Roman es su medio hermano. Además, ambas son las terceras películas de su respetada franquicia, aunque en el caso de Star Wars se podría decir que la tercera es el episodio 3, pero bueno, en su momento, la tercera película era el episodio 6. El ataque de Star Wars 3 donde Sidney es perseguida por Ghostface fue escrito con el plan de que hubieran dos asesinos. Angelina sería la que atraería a Sidney al set, la perseguiría por las escaleras y Roman atacaría a Sidney desde la ventana después de que ella bloqueara la puerta. Después, Sidney es atacada por Angelina al volver a ingresar al set cuando ella sale del armario y después Roman estaría disfrazado en la bolsa de paracadáveres ensangrentada para asustar a Sidney cuando sube a las escaleras. Si prestas atención a las acciones de Angelina durante la fiesta de clausura de Step 3, puedes ver que actúa de forma bastante sospechosa, entrando y saliendo constantemente, desapareciendo misteriosamente cuando la casa explota solo para reunirse con todos después de que caen por las colinas. Esto es porque se supone que ella es la que enciende la estufa de gas que causa la explosión, mientras Roman está matando a Stone. Roman seguiría siendo responsable de cortar la energía y enviar por fax las páginas del guión a los personajes dentro de la casa, lo que en realidad sería imposible también si pensamos porque si ha cortado la energía no puede enviar los fax, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Es por eso que Angelina se alejó de todos antes de que todos cayeran por las colinas y caminó con seguridad para encontrarse con todos, porque sabía cuándo exactamente iba a ocurrir la explosión. También vale la pena señalar que está ignorando siempre a Dewey. En el comentario de audio de Wes Craven en el DVD Blu-ray, él afirma que Angelina fue la segunda asesina. La escena que revela su supervivencia y lealtades fue eliminada de la película ya terminada. Craven explicó que la escena de la película en la que Sidney se encontró con Angelina usando ropa de Ghostface en el baño, con la excusa de Angelina de que estaba sacando accesorios del set, Sidney, sin saberlo, había atrapado a Angelina en el acto al ponerse su disfraz de Ghostface. Craven dejó ambiguo en el corte final si Angelina realmente había sido traicionada y asesinada por Roan, su cómplice, después de vagar, entre comillas, para cambiarse su disfraz de Ghostface o si sobrevivió y fingió su muerte para limpiar su nombre. El hecho de que su cuerpo desaparece es bastante sospechoso. Una pista que respalda esto es la caja del DVD Scream Trilogy, lanzada poco después de esta película. Tenía un folleto escrito por Craven e incluye una página que enumera todos los personajes muertos en la película. Angelina está misteriosamente ausente a pesar de que murió entre comillas en la pantalla. ¿Fue un error genuino o una prueba de que Angelina realmente fingió su muerte? Si es así, eso la convierte en la única Ghostface de la serie que se sale con la suya. Como sabemos, Roman tiene una conexión familiar con Sidney, ya que es su hermano perdido. Roman además ha utilizado a Billy y a Stu en su complot contra Maureen Prescott. Esto fue un retcon, es decir, lo que se dice reconectar con una saga o con una película original. Kevin Williamson jamás tuvo la intención de que esta fuera la historia de fondo de Maureen Prescott, ni jamás fue implicado o insinuado en las dos primeras películas. Siempre se supuso que Sidney era hija única. Este giro final fue muy criticado por ser innecesario, por haber surgido de la nada y por ser demasiado rebuscado para encontrar a un nuevo asesino. Más pistas sobre Angelina La fiesta en la mansión tiene indicios fuertes de que Angelina era realmente la segunda asesina. Cuando todos llegan a la mansión por primera vez, Roman y ella ya están allí, y su idea es dividir a todo el mundo para darles la oportunidad de disfrazarse de Ghostface y atacarlos a todos. Obviamente Angelina habría ayudado a Roman a fingir su propia muerte. Algo que hemos comentado antes pero que quiero seguir indagando. Como se muestra que Roman es el único asesino en esta película, obviamente todos los asesinatos son obra suya. Dado que hay nueve supuestas víctimas, tendrá el recuento de muertes más alto de todos los asesinos de Ghostface. Sin embargo, si se sigue la teoría de que Angelina es su cómplice, todavía es posible deducir cuál de los dos cometió qué asesinatos. Sara Darling, Roman llamándola sería la señal para que Angelina la atacara y la matara, ya que está escondida en el armario entre los disfraces de Ghostface en un perchero. Si Roman hubiera estado llamando a Sara desde el interior de la oficina, definitivamente lo habría escuchado. Una toma sin usar de las escenas eliminadas muestra que alguien está espiando a Sara desde un tejado cuando entra al edificio, lo que significaría que hay dos asesinos. Tom Prince, Angelina enciende la estufa de gas que conduce a su inmolación y la área responsable de su muerte. Angelina, siendo el segundo asesino, reduciría el conteo de muertes de Roman a siete, o posiblemente incluso menos, si en realidad no matara a Angelina y ella solo fingiera su muerte para escapar sin ser detectada. Y hasta aquí llegamos hoy, estas han sido las 125 curiosidades que he podido encontrar sobre la saga, perdón, sobre la película Scream 3. ¿Cuáles conocíais vosotros? ¿Hay alguna que me haya dejado? Dejarlo como siempre en comentarios y recordar que si comentáis podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Dale a like, comparte, suscríbete. Le da a la campanita para estar atentos a los contenidos del canal. Comparte para intentar salir de esa Dubán. Sígueme en Odyssey y puedes hacerte miembro del canal para conseguir también recompensas únicas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!